Música Y es una niña que por su corta edad es un misterio de amor, es un misterio de dolor y es un misterio grande de Dios. Ella vivió y murió por su familia, quiere decir que hoy es una propuesta muy grande para los jóvenes, para las jóvenes, para los chicos y las chicas que sufren lo mismo que ella ha sufrido. Música Hay que pensar que Laura Vicuña en su partida de nacimiento ya no tiene padre, hija de doña Mercedes Pino, que se dice costurera, padre, guión. En el bautismo tiene padre. La mamá Mercedes vivía unida, se entiende, con un militar Vicuña, que hay muchas versiones, nada seguro, pero unos dicen que él era de gobierno y después perdió su partido y estaba perseguido. Se atribuye a que los Vicuña eran los seguidores de Balmaceda, presidente que se suicida, y los Vicuña huyen. Pero de este hecho, este Vicuña José Domingo, el padre de Laura, ya hacía siete años que había dejado el ejército. Otros dicen que a la señora no le aceptaban en la familia por ser una persona campesina, ¿no? Uniendo las partes, ¿no es cierto? Lo poco que podemos saber es que ahí ellas venían huyendo. Venían huyendo de quién? De un... doña Mercedes de un hombre golpeador. Huyó de... llegó hasta Temuco. La señora viene ya embarazada de la segunda hija. Y escuchó que hay una caravana que viene con misioneras y que van a poner una escuela. Entonces dice, yo voy a Argentina para poner a mis hijas ahí. Al llegar acá, se encuentra con un militar y Elia pues le manifiesta que está buscando casa donde vivir y donde trabajar. Le dice, bueno, ven a mi casa y le lleva a un fuerte de militares en donde está su señora. Ahí está Merceditas, la amiga fiel de Laurita. Porque vivió ahí con la mamá y con su hermanita en la casa de este militar, ¿no? Mientras vivían ahí, la señora hacía todos los quehaceres domésticos, lavaba, arreglaba, cocinaba. Vivieron bien, fue muy bien tratada. Pero después este militar tenía que cambiar de lugar y quedó ella afuera, sin trabajo y sin lugar para vivir. Y como ella ya tenía conocimiento de algunos de los boliches en donde este rico estanciero, Manuel Mora, un estanciero muy rico, dice que andaba muy elegante. Tenía muchos caballos, mucha hacienda, sobre todo caballos de carrera, caballos de mucho valor. Era muy atractivo también, ¿no? Pero muy rudo. Dice, no te preocupes, ven, yo te llevo y estás conmigo. Yo te voy a dar todo lo que necesitan tus hijas para la escuela. Y le llevó a vivir con ella, pero de un maltrato terrible. Y ella percibió inmediatamente que no era un hombre para su madre. Esclavizó a su madre, la quiso esclavizar a ella. Por eso que ella lucha toda su vida por salvar a su madre de esa esclavitud moral y de esa esclavitud también material, no física. Era solamente para sus caprichos y tenía que hacer solo lo que él le dice. Un día Laurita miró de la ventana que le arrastró a su mamá de los cabellos, lo ató a un árbol y le castigó, este Manuel Mora, y le marcó con la marca de las vacas. Entonces Laurita no sabía todavía qué es lo que pasaba, pero se dio cuenta que el hombre quería que le dejara esa noche con la niña y que ella se fuera. Entonces ella se negó y por eso le castigó. Laurita ya se dio cuenta que como ya en ese entonces ya tenía 11 años, iba a cumplir los 12, estaba en grave peligro. Y la niña se obliga a dormir afuera, imagínense en estos climas, cuando se hablaba de metros de nieve, se obliga a dormir afuera para huir de ese hombre. Y en la catequesis, para prepararse a la primera comunión, las hermanas que daban la catequesis explicaban el sacramento del matrimonio. Ahora se lo acepta, pero en ese entonces se decía que está en pecado. Entonces la niña se asustó y yo tengo que hacer algo para que mi mamá se salve. Y le dice a mamá, tienes que separarte de este hombre. Entonces él ya, en lugar de aceptarle, más bien le hacía callar. Su madre la golpeaba, ¿no? Del miedo de perderle a Manuel Mora, que le sostenía económicamente. Como el ser más querido para mí es mamá, le ofrece la vida. Y habla con don Milanesio, don Cristanelo, que también era el confesor, y le dice que ella quiere ofrecer su vida por su mamá. Pues aparte de eso, él ya hubo una vida de modelo de niña, ¿no? Entre las compañeras, muy sacrificada, muy generosa. Demasiado chiquita para una carga tan grande, ¿no? Tan pesada. Era una enamorada de Jesús, y ese amor de Jesús y de María la salvó. Enfermó de tuberculosis, estuvo dos años enferma. Estaba en el colegio, en el colegio de las hermanas, viendo que se agravaba, se agravaba, le mandaron a llamar a la mamá, que se lo llevara a la casa. Para ella fue el sacrificio más grande. Entonces así, enferma, también se había escapado un día. La mamá, para evitar eso, tuvo que salirse de ese lugar, y andaban huyendo de un lado al otro. Ella muy enferma, se refugiaban en una casa, y como Manuel Mora les iba buscando, tenía que salir al otro día a otra casa. Y apareció mucha gente antigua que dice, no, pero si estaba en mi casa. Pero si en mi lugar, en mi casa, también estuvo enferma. Una niña que nunca tuvo cama propia, nunca tuvo techo propio, nunca tuvo casa propia, anduvo de aquí para allá, y ella muere perdonando a su madre. Le dijo, quiero que, yo me voy a ir mamá, pero vos tenés que volver a Dios. Y vuelve a Dios la mamá. La gente del pueblo dice, se reunió todo el pueblo, dicen, que había 500 habitantes. Supongamos que no hayan sido todos, pero muchísima gente acudió, y todos sabían, dicen las biografías, todos sabían lo que ocurría con esa familia. El sentido de la vida de Laura es el haberle dado un verdadero valor a su vida. Pudo superar todos sus males, sus dolores, su soledad, su abandono, los golpes, todo. Esto de traspasar el dolor con el amor, ¿no? Perdonó el abandono de su padre, perdonó las humillaciones que sufrió en el colegio, Laura muere casi sola, con su madre, por supuesto, arrepentidísima. No se trata de que ha sufrido mucho y por eso es santa. Se trata de que ha sufrido y pudo superar, y pudo traspasar ese dolor con mucho amor. Y lo lindo de Laurita es que muere por la dignidad de su madre y por su dignidad. Qué lindo esto si muchos descubrimos la dignidad como un valor y la lucha por la dignidad de todas las chicas, de todas las mujeres, de todos, ¿no? Y esto de llegar a dar la vida por la dignidad de las personas, en este caso de su madre, de ella, ¿no? Son personas que tienen esa dimensión de... han sido grandes, con su poca edad, ¿no? Son vidas luminosas que aceptaron el desafío y lo ganaron. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!